Bienvenidos a un nuevo Líderes Gruperos. Hoy está un amigo de hace muchísimos años, nada más y nada menos que Carlos López Gallegos, mejor conocido como Charly Traileros del Norte, Charly Traileros. Charly Traileros. ¿Cómo estás, compadre? Qué gusto saludarte. Es ganancia. Es ganancia, es correcto. Me da mucho gusto y gracias por atender la invitación que te hice para este programa. Gracias a ti por darnos la oportunidad y el espacio. No, bienvenido. Esta es tu casa y bueno, pues vamos a hablar de toda tu carrera, la trayectoria, lo que has hecho, pero vamos a comenzar con los inicios. Naces en Monterrey, Nuevo León. En Ciudad Guadalupe, en la Clínica 4. En la Pilos. Es correcto. Ah, mira, te tocó cerquita. Ahí vivía, ahí se creó papá, fíjate. Enfrente, ¿verdad? Sí, papá viene de San Mateo y llegaron ahí, enfrente del Pilos. Era un terreno, hay un salón ahorita. Sí. Era un terreno grande, baldío, había varios tejabancitos, yo me acuerdo que ahí vivía mi abuela. Ok. Yo no alcancé a vivir ahí, fíjate, cuando yo nací, ya vivíamos allá en la Colonia de Samaulipas. Ok. Pero ahí nació, nació tus hermanos, tus hermanas. Mi hermana, la mayor en paz descanse y creo que Renulfo también. Ok. Estoy seguro, pero yo sí nací en la 4, pero ya vivíamos allá. Se fueron, ¿de ahí a ti te tocó vivir? En la Colonia de Samaulipas. En la Samaulipas. Y toda mi vida. Hasta ahorita. Hasta ahorita sigues ahí en esa colonia. Ahí está la casa de mi mamá. ¿Cómo fue tu infancia? Bien, bien chido, neta. No nos faltó, no teníamos mucho. Ok. No teníamos, éramos de abajo humildes y hasta ahorita, pero recuerdo que a veces batallaba, papá. Teníamos a veces zapatos para ir a la escuela. Pero ya andaba en la música. No, no. No. No, cuando yo tenía. Y ya estaba en un grupo, pero cuando llega Lupe a buscarlo para hacer los traileros fue en el 80. Sí. Era cuando andaba con las camisas y esa onda, ¿verdad? Era, 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 ¿cómo se dice? Inspector. Inspector. En la, en la. La Manchester o la. En la medalla. La medalla. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí duró mucho tiempo ahí hasta que Lupe, ya estaba en el grupo, hasta que Lupe vino y lo, lo, fue cuando se salió de allá. Ok. Porque desde que empezaron, empezaron a jalar, a jalar y eran muchos compromisos, ya no podía acá. Ajá. Entonces, pues acá era, siempre fue el principal, la voz y todo, tú sabes. Sí. Era el que más tenía, que extraía fuerzas. Forma los traileros en el 80, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía, pues soy de ese, tenía nueve años. Ok. Soy del 71. Es del 71. Y bueno, pues creces con un hermano en la música. Ay, fíjate que cuando mi hermano ya tenía, porque mi hermano empezó también como a los 15 años. Sí. En el grupo La Amenaza. Sí. Y, y a los 13, 14 años. Te doy cuenta que iba casi a la par de papá en la carrera. Ok. O sea que más o menos 43 años de apá, aquel Arnulfo, ¿es fácil? 40. 40. Con la amenaza acá con Arnulfo, perdóname, con Juan Tavares. Sale Arnulfo y entra Juan Tavares. Es correcto, en ese cambio que hacen ahí en la amenaza. Bueno, pero entonces, ya tú, a tus nueve años, tu papá ya en la música, al principio le batallaron. Sí, digo, batallamos cuando papá estaba trabajando allá. Pues era, ganaba un, yo creo, yo ni se sabe cuánto ganaba, pero me imagino que era nomás para el día. Claro. Y luego cuando entra al grupo, desde entonces empezaron muy bien, empezaron con el pie derecho y ya no pararon. Yo me acuerdo que graban, se forman en el 80, en el 81 graban el primer disco que fue financiado. No le hace que le aunque no me vuelva. Hermano de Mario Cavazos es el que. Martín Cavazos. Y no le hace que le aunque es el primer éxito. El primer éxito y era, ya ves que venía en el primer 35. Era. Dijo María Grieber. Ajá. ¿Cómo era la onda ahí? Pero bueno, ahorita me acuerdo y te digo. Era, no le hace que le aunque y por el otro lado era. Al cabo que con que. No, güey. Se amaba. No, era, era, no le hace que le aunque y por el otro lado no me vuelvo a enamorar. Ok. Pero el bolerito. El bolerito. De Juan Gabriel. Mira copa lo que te acaban de mandar. Salud. Salud copa. Por favor, saludcita. Saludcita. Hijo ese. Échale. Un popote. Oye, este, bueno, pero entonces, tú siempre, pues de la mano con tu papá ibas a las presentaciones. Yo te voy a decir una cosa, fíjate. Sí, yo siempre quería andar con mi papá. Pero yo era el, 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 el más sabio, era el coyote de los hombres, era el más sabio, era el más pretexto, tú sabes, el más pedrejano, el que mandaban para todos, decía, eh, a mamá o papá, o Lalo, ven para la tienda, ven para el huevo, y siempre era, yo, y, 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 pero yo siempre más, 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 más apegado con mi mamá. Doña. Mi mamá, Doña Belina. Doña Belina. Este, a quien le mando un abrazo. Saludos. Un beso. Y mi mamá sabe que la quiero mucho. Este, sí, pero también quería andar con papá en el dedo, me encantaba la onda, yo me acuerdo, cuando me llevaba del chavillo, me gustaba irme enfrente con el copiloto. Ok, en el autobús. Porque me gustaba, sí, era, primero era una troca, ahí no cabían ni ellos, era una troca Ford de cuatro puertas, camper, y ahí echaban el equipito y ahí se iban todos, y nomás eran, era mi primo Jaime y mi hermano Lalo, y andaba, Kilo, que ahorita andaba con el, con, Kilo, 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 el hermano de Salomón. No, no, Kilo, este, Cirilo, andaba de ingeniero con Lalo ahorita. Ok, ok. Perdón, creo. Y, después agarraron un camioncito de, como de la bimbo, estaba, estaba, ahí sí, me llevaba. Ah, sí, cabías. Sí, pero no me quería llevar a más, porque a más había un p***. Eso se refiere a mujeriego. Sí. Y no, en la creación de otra cosa. Sí, papá, papá pensaba que yo iba a venir a decirle a mi mamá, y no, y Lalo fue siempre la tapadera. Yo creo que por eso ahora está el último chico, mi hermano, era bien, papá le decía que hiciera cosas, y por supuesto, no, y no, como que lo tenía ahí, amenazadillo, y no me puede hacer nada, papá, porque me peino o algo. Ok. ¿Es el que le sabía todo? Todo el p***. Ok. ¿Y tú no? Estabas más chavito al fin. No, y sí le sabía, pero a mí no me importa nada, yo no, pues. ¿Nunca fuiste de chismoso con tu mamá? No, pues no, yo creo que iba a lastimar a mi mamá. Sí, claro. Nada, pero no me tocó ver nada, en cambio a mi carna Lalo sí le tocó, cuando cayó mi papá en el hospital, la primera vez. ¿Cuándo lo del corazón? Ajá. Pues ahí fue, y por eso fue la separación de mi papá con mi mamá. A ver, ¿qué pasó ahí? Pues mi papá tenía a la mamá de mis hermanas ahí, de querida, y yo madre, pues, lo torcieron. ¿Le da el infarto? ¿Lo llevan al hospital? Entonces, Lalo era de los que llamaba, váyase a descansar, váyase a un baño, mañana viana, viana y le chinga, ¿no? Pero, mamá, como que ya, la intuición, váyase. Claro. ¿Estamos hablando de qué año? Ah, pues, me acuerdo, porque de allí, papá lo trasladaron al de zona, y el del zona, yo fui a despedirme de papá, porque me echar la bendición, porque me fui con los tíos para los Estados Unidos. ¿Qué fue cuando te fuiste a vivir tú para allá? Quince, quince años. Entonces, él se le... Quince años. O sea, estamos hablando del ochenta y ocho, ochenta y nueve, por allá. Ok. ¿Le da el infarto? Pues sí, porque yo, yo, a ver, espérame. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ochoenta y siete. Ocho o siete. El mundial y no... Ochoenta y siete. Por ahí. ¿Estás acordando de la chiquitibum, güey? Sí. También. ¿Del piqué? También. ¿Te acuerdas? Sí, más o menos en ese tiempo. Entonces, resulta que... Bueno, llega al hospital, ahí cae, y ahí se juntaron. No, pues, ¿quién no se juntaron? O sea, no. Pues su mamá fue a echarse un baño y se regresó, y rígate donde los tuerce. ¿Y qué hizo Lalo ahí? Yo ya estaba allá en otro lado y no querían saber. Es más, de hecho, yo iba de vacaciones. Ok. Una semana. Era noviembre. En ese tiempo mi carnal Arnulfo, por eso vinían los tíos, porque mi carnal Arnulfo se iba a casar por la... por el civil, porque ya tenía a su esposa bien preñada también. Ok. Es un desmanto. Pero bueno, así fueron las cosas y... Bueno, ahí, ahí, tu mamá, pues, descubrió a tu papá, se dio cuenta, y de ahí surge la separación. Exacto. Ok. Yo ya... Yo iba por una semana allá y yo, eh, pues yo me quiero ir para la casa. No me quédate, quédate, ya estás aquí, hombre, ya que pasé la Navidad, era fregada, eran los últimos del veintitanto de noviembre. Ok. Ya estás aquí, falta un mes, hombre, pasé la Navidad y te regresas. ¿Quién te dijo eso? Los tíos, porque ya sabían que había pedo acá con mi mamá y mi papá. ¿Y tu mamá ti no te dijo nada? Nada, nadie. De hecho, fíjate, yo me doy cuenta después, ¿por qué no quieren que me regrese? Y pues ya me dijeron cómo estaba el rollo, yo me agoté en gacho. Claro. Te lo juro, porque mis papás, entonces, y papá era de los que desde chavillos siempre nos traían para todas partes, en el monte, piscar chile y a pescar, a nadar en el río, a todo. Siempre nos traían para todas partes, a todos los sobrinos y a los hermanos y a mis primos. Y pues yo me agoté en gacho. ¿Pero te agotaste porque ya no te veía? No, es que yo para empezar estaba ya. Ok. Yo me agoté, pues yo estaba pensando ya cosas que van a pasar. Ya no voy a estar con mi papá y la chinga, ¿me entiendes? Sí. Y yo le hago una carta a mi papá. Ok. Y se la hice llegar. No, pues yo el primero enojaba porque le hizo eso a mi mamá y él, pero también. Era carta de reclamo. Sí. Y se sintió, yo sé que se sintió porque la primera vez que iban para Fort Worth, yo estaba en Fort Worth, ya cruzaban, pero la primera vez que iban para allá donde yo estaba. De hecho, llegaron a la casa de un tío que se acaba de separar también y ahí nos quedamos en su casa y luego fuimos a una laguna a pescar en Tocuevares. Este, y ahí mi papá habló conmigo. ¿Tú le entregaste primero la carta? Sí, yo se la mandé. Ah, se la mandaste. De allá se la mandé para acá y se le hicieron llegar. ¿Qué decía esa carta? Pues no, ya no es mi papá, ya no tengo papá ahí. Cuando va para allá y lo veo, pues platica, yo todavía estaba chavalo maduro. 16. Tierno, perdón. 15, 16 años. Y lloró conmigo y yo lloré con él también. Pues cómo estaban las cosas. ¿Qué te explicó? Pues lo que había pasado, me pedía perdón a mí porque le había hecho esa mamá y pues de ahí, sí, ¿qué? Pues no, pues ya no, ya no estaba en la casa. Ya no vivían juntos. No, fue un rollo, pero de ahí acá le hablaban mal de mí, que yo andaba a vivir mal allá y luego cuando con el tiempo pues resulta que yo me salgo, me quedé a la escuela y dice el high school allá y salgo con beca. Salgo con beca. ¿Pero quién le hablaba mal de ti? Pues la familia. ¿La otra familia? Por rencor hacia mi papá. O sea, la familia de mi mamá. Ah, la familia de tu mamá. Ah, tu hijo que ahí está, que no anda bien mal y que no sirva nada. Y no andabas mal. Pero nomás para mortificarlo porque fue lo que había pasado con mi mamá y mi mamá. ¿Tú no trataste de regresarte? Es que yo no tenía papeles, yo me fui con papeles de otra persona. Ya. Y como antes no había tanto rollo. Ok. Yo me fui en el mueble con papeles de otra persona ahí. No, no. No podía regresarte. No, ya no iba. Pero como ya había empezado la escuela, iba toda madre, pues decidí mejor quedarme y terminarla. Y estando allá hablabas más seguido con tu mamá, me imagino. Sí, también con papá por teléfono, pero ya no era lo mismo, ya era otro, otro, otras. Yo prefería no hablar del tema. Nomás como usted también, todo es bien, yo estoy bien. A lo mejor también tu papá conocía tu personalidad, por eso era Lalo el que sabía y no tú. Pues quién sabe, pero yo creo que ahora que se fue, se fue muchas cosas, nomás que al último, como que también ya, ya eran pláticas como que nos decía a nosotros y a mi primo era más bonito antes cuando no teníamos dinero. Y las últimas veces me tocaba ir a hacer videos ahí a su casa, porque teníamos que mandar los videos de invitación. Bueno, vamos a Texas X. Era miércoles, nos vamos mañana o nos vamos el viernes tempranito. Donde mañana nos vamos. Entre más temprano, lo menos que quiero es estar aquí. Ya no quería estar. Yo creo que ya traía muchas presiones por bronquías que papá no era así. Sí, yo platicaba con mi primo. Pero papá, yo lo conozco, papá enemigo de problemas y menos de nosotros, de las huercas, de las novias y pesos que... Y al último sí, ahí tenían muchos problemas, pero quién sabe qué pasaría. Yo intuyo muchas cosas, pero también la tocamos y a mi papá lo presionaban. ¿Y la otra familia? La última familia, yo creo. Porque ahora se ven muchas cosas ahí. Lalo está con esta familia. Desde que papá cae al hospital, Lalo siempre estuvo con la familia acá. ¿Con la familia tuya? Esta, no, la familia de papá. Ok. La última familia de papá. Y esa familia, pues conmigo siempre fue hipócrita porque ahí se vio todo y yo siempre llegaba. ¿Cómo están? ¿Cómo sí, papá? Novedades. Pero ya se apartaban y ya acá. Siempre allá, ellos allá y no querían que... Yo siempre les di su lugar porque nosotros llevábamos a papá al hospital. Y luego llega Rolfillo III y luego llega la mamá. Pero pues como venían así, otro rollo, otro rollo. ¿Tú no te llevas con ellos? Sí, sí. Saben bien que sí. Yo siempre les di su lugar y siempre toda mi confianza. Nomás que al último, desde que mi papá empezó a decir que yo era el que iba a seguir este rollo, te estoy hablando de 10 años para atrás. Es el disgusto. Tu hermano, de una u otra manera, Lalo está pegado también a la otra familia, a las dos familias, tanto la de con tu mamá como allá, ¿verdad? Sí, sí, porque sí, ahí lo tenía papá. Salió mal con el Rolfo también y el papá lo recogió acá, sí. El papá lo recogió acá y le dio trabajo, pero creo que ahí se equivocó papá porque, fíjate, a papá se le perdía dinero. Y eso, te digo, una vez cuando mi hermana fallece, esta me reclama a mí, oye, cuando yo le dije, mi hermana se enfermó, le dio un infarto cerebral. Papá, y pues era el que podía solventar, yo estaba allá, yo no podía cruzar, yo estaba arreglando mi ciudadanía, no podía cruzar para acá. Y estaban… Le tuve que hablar a papá y papá no contestaba y hasta que me contestó venía bajando de la sierra. ¿Qué pasó? Perdón, dije, mi hermana se acaba de poner mal y están esperando una ambulancia, pero pues ¿para dónde la van a llevar? Porque está mal, está grave. Se quedó dura, no la podían echar al taxi de mi compadre Carlos, no la podían echar porque se quedó dura y luego no cerraba las puertas, o sea, iba mal, ya iba mal. Y tampoco se levantó. Ya estaba mala, no, ¿verdad? Sí, es que padecía de… tenía… se le iba el azúcar muy arriba y luego tenía un negocio y puras broncas, puras pérdidas y pura presión. Ella era tu hermana mayor, ¿verdad? Mi hermana mayor, Hermelinda López Gallegos, se llamaba igual que mi abuela. Yo le hablo a papá, papá, mi hermano, ¿cómo ando? Tranquilo. Bueno, nomás que… pues tenía que buscar la manera también para no presionar. Decirlo, claro, claro. ¿Ya le había pasado el corazón a tu papá? Sí, sí, sí. O ya le había pasado lo de Arnulfo, ya le había pasado lo de Lalo. Y lo de mi abuela, le había pasado muchas cosas. Bien fuerte mi papá estaba… Es lo que te iba a decir. Yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo? Porque él solo para todo, o sea, negocio, el grupo, el estudio, la oficina, los trabajadores, los trabajadores del grupo, los músicos, las cabañas, dos, tres cosas, o sea, muchas cosas, y él solo, o sea, mucha presión para lo que él padecía. Acá me apartaba bien fuerte y está bien… sabía cómo hacer las cosas. Este, total, yo le aviso para lo de mi hermana y todo, sale bien. Y ya me comuniqué porque creo que Lalo también ya le había hablado. Ok, nomás tranquilo porque creo que ya la van a llevar al hospital. No van a esperar la ambulancia, ya la van a llevar. Usted tranquilo, nomás márquenle para ver dónde estaban porque pues… Pues, la neta, no, era el que podía solventar ahí. Al pasar todo eso y me hablan la ruca y me va a reclamar, es que no deben de mortificar a tu papá, le dije, espérame, espérame. ¿Quién es la que habla? No me vas a decir qué es lo que voy a hacer. ¿Quién es la que te habla? La señora. La señora. Digo, porque es su hija también y debe de saber. A ver, obviamente sabemos qué es lo que pasa ese papá, pero no lo vamos a presionar. Cuando acá en su casa eran las presiones más canijas porque… Y fíjate cómo uno chinga la puerta para ayudarles a todos y todavía sale perjudicado por todas partes. Pero no importa, allá está Dios. A mí no me importa. Yo sé que estoy tranquilo y estoy con Dios y a pasada, y Dios sabe que yo estoy haciendo las cosas nomás como deben de ser. Este, pues así pasan las cosas y hubo muchos papás, yo era ahí con papá. Bueno, tu hermana se pone mal, está un tiempo en el hospital. Sí, y pues también ya no se levantó de ahí. Nos toca trabajar. A eso hoy. Papá me dice, oye cabrón, pues nomás faltas tú, ¿cómo le hacemos? Porque pues yo no podía cruzar. Papá, yo ya la vi, yo hablé con ella por teléfono en la cámara, antes de que se pusiera mala. Estamos hablando de hace unos cinco años. Sí, ¿no? Cinco o seis años, ¿verdad? Cuatro años. Ok. Y le dije, ¿ustedes saben lo que hacen, papá? Digo, bueno, porque ya no se puede hacer nada, ya era muerte cerebral. Y papá me dijo, bueno, pues vamos a tener que hacer esto, ustedes saben lo que hacen. Yo ya vi, mi hermana es más, no quiero verla así, gracias a Dios que ya la vi con vida. Ya no la alcancé a ver ni en la cama, porque yo estaba allá. Y ya no se levantó tampoco mi hermano. Y nos fuimos a trabajar, fíjate, papá bien fuerte, por eso yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque así era papá, yo estoy haciendo nomás, siempre he dicho, yo voy a ser, quiero ser como papá, y yo voy a ser como mi papá. Como llegar a ser grande, porque yo veo a la gente como lo hidró la otra vez. Sí, claro, totalmente. En los eventos, fíjate, yo pensé que nos iba a repercutir de cierta manera, pero no, la verdad no. La gente que va, es la misma gente que va a vernos como cuando estaba papá. Estoy hablando de eventos que la mayoría de todos están bien padres, no te voy a decir que a todos, porque... A sucede, a todo mundo le sucede. Hay plazas, hay lugares que no metemos gente, para el norte, especialmente para el norte, pero la mayoría nos va a ir bien. ¿El norte te refieres a Estados Unidos? A Estados Unidos, exacto. Y, pues, este... Bueno, ¿cómo se enteran que muere tu hermana? ¿Dónde estaban? No, pues, es que se puso mala, y luego la recogió mi hermano Arnulfo, para cuidarla. De primero nada más fue un pre, y estando ahí por tanta presión, porque le afectó de la cadera para abajo, no tenía movilidad, y le afectó la... no hablaba. Y de eso era más presión. Se desesperaba y no podía hacer nada, ni moverse, ni hablar. Se desesperó hasta que le tronó el rollo ya. Bueno, fue cuando le dio el chingazo más duro, la llevaron al hospital, ya de ahí ya no se levantó. ¿Dónde estaban ustedes cuando se enteran que tú? Yo estaba en Estados Unidos, te digo, no podía cruzar porque estaba arreglando mis papeles, también la ciudadanía. ¿Y tu papá? Cuando mi hermana, que era de papá, andaba en la sierra, Arnulfo, pues, estaba ahí, creo, andaban en una promoción, acá en Televisa. Andaban, por eso le tocó a mi cuñada, Pati, ahí también. Bien, quién sabe qué pasaría, la verdad, pero bueno, no más Dios sabe. ¿Tú entras al grupo en el 2003? Iba a ser para el 2003. ¿Verdad? ¿Qué ves cuando tu papá se accidenta los dedos? ¿Con la sierra? Sí. ¿Pues qué andaba haciendo tu papá? El viejo de rancho que no se sabe quedar quieto un rato, o sea, si ya ves que no, no se desocupa a las 2, 3, 4 de la mañana, o sea, para las 6, 7 ya estaba levantado, y en su casa igual, y más cuando estaba allá, le gustaba irse mucho para la sierra allá, hacer cosas, o sea, nunca, nunca lo viste quieto, siempre haciendo cualquier cosa. Un gallinero. Animalito, o sea, a plantar aquí en su casa, se puso a plantar matas de chiles, más tenía tan matas de mojito. Te lo juro que, te lo juro que, pues es que ahí los huercos se agarraban y ahí dejaban la sierra, y dice, papá, la dueña se me dice, alcanzó a hacer 2, 3 arbolitos de chiles. ¿En serio? Te lo juro. Y se informó, porque de todo era bien precavido, que sí podía tener ciertas matitas, yo ni sabía, dije, papá, de esas que abre el portón no va a hacer, que lo vayan a ver y lo van a, se lo van a llevar para el penal. No, güey, sí se puede, ya me informé, digo, se puede tener unas 5 o 10 matitas. ¿Cómo? No, pues no lo hubiera dicho a los huercos, ya tenía un sembradío ahí en el chingado. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, entras tú al quite con el… Con el bajo quinto. El bajo quinto, porque tu papá no podía tocar por el accidente. Fíjate que, bueno, ahí no, porque todavía traía los dedos entabliados y… Ajá. Nomás descansó esa semana, ese fin de semana. Pero tú nunca habías estado en el grupo, ¿verdad? No, no. No, yo jalaba con Intocable y yo andaba, yo era estafa allá, nomás que ahí me gustaba y el Johnny ahí y Danny me enseñaban las pasaditas ahí, las pisadas. Y… Pero papá ya sabía cuando… Yo salgo de Intocable y ahí anduve suelto. ¿Anduviste en Intocable qué? Cinco años. Ok. Anduve suelto un año, menos de un año y le anduve ayudando también a Intenso. Ok. Y luego me vine para acá, pues déjame chance a ir para ayudarle a los muchachos. ¿Por qué no pedías chance en traileros, si tenías de tu papá por irte con otros grupos? Porque no estaba preparado o no sé, no sé la verdad. Antes de que yo entraba al grupo desde Chavillo, papá me decía, que no sé por qué, porque yo me acuerdo que de Chavillo me ponía a cantar. Me ponía a cantar las de Pedrito Fernández y a mí me gustaba siempre la música de los Mieres. Y me ponía a cantar la música de los Mieres, las canciones. Y le gustaba, decía que yo sí sabía, no sé por qué, pero decía que yo sabía cómo cantar y hacerlas. Siempre me gustó hacer la voz de arriba, la voz alta. Y fíjate dónde fui a caer, que ahorita por eso ando batallando, para alcanzar las voces de papá, le di los más los graves. Pero la neta es que sí tienen la voz muy parecida, tanto tu hermano, tú, a la de tu papá. Fíjate que yo fui, hace poquito fui a una escuela, pero para que me ayudaran más a cómo usar lo del aire. Porque traigo desmadrada aquí mi nariz y luego padezco mucho de alergias ya de viejo chingue. Nunca padecí nada, yo nunca me enfermé. Ahora todos se me juntó. Y cualquier airecito es, hola, me mormo. Y allá jalando me decían que cantaba, me veía como Arturo Buenroso porque cantaba mormado. Y por eso fui a, fui a tomar clases, sí fui a tomar clases, pero más que nada para saber administrar. Y a fragma y todo eso, sí. Oye, a ver, pero entonces, ¿estuviste con Intocable como staff? Staff, sí. ¿Verdad? Estuviste durante cinco años ahí. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con ellos? A todos, madre. Yo siempre ahí. Ah, me traían, yo no era ni encargado, yo era, yo era, era ahí, pero me traían como asistente, me traían como, todo era yo. Pero además admirar, admirar, admiradores de tu papá. Sí, sí, Enrique a veces me ponía, eh güey, vente, vamos a calar el equipo. Eh, háblale Charly, vamos a echar la veja a Reina. Sí. Sí, siempre agradecidos, claro. René fue uno de los que me hablaron, ahora con lo de papá, de los primeros que me hablaron. Y se acordó que ellos en los inicios, era cuando va tan cerca y cuando se usaba, los grupos traían el equipo. Cuando ellos iniciaron, lo mandaban mucho a abrirle a los traileros y, 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 papá, hay tal lo que es de ustedes. Sí, pues sí. Y René tocó ese tema cuando me habló. Y, no, pues, ¿qué te puedo decir? Esos chavos conmigo, fíjate que yo he sabido, toda la raza de los chavos, del staff viejo, todos los que han salido, siempre han salido ganando, demandando y, 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 bien, porque, pues, en dólares y, pues, claro. Y buen tiempo que han estado ahí, yo estuve cinco años. Yo salí mal, lesionado de ahí, pero yo salí bien. ¿Qué te pasó? No, me fregué la cintura por andar en la friega. Yo era de los que bajaban, descarregaban los trailers y a la hora de, me subía con mi compadre Freddy, el perro. Paz, descansen, mi compadre. Y los agarramos de carrera y, 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 por, pues, era uno de los que tenían que poner ahí la onda. Me fregué dos discos. No me operé porque no quise. Nomás con terapias y, 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 tuve que bajar de peso y, y, puro light duty, no sabes hacer nada. Y, y, y hasta ahorita, pero cuando subo de peso es donde, cuando recibo de batallas. Este. Te avisa luego, luego que andas pasado de peso. Sí, y salí bien, yo no, ni siquiera les pedí nada, o sea, muchas gracias por el jali. Yo me tuve que salir por broncas personales mías, de que mis hijos, por mis hijos. Este. ¿Tus hijos viven aquí en Monterrey? No, son gringos, son gringos. Ahí andan, ya, ya, ya les di estudio. ¿Y en la música? No. Ah, bien, el más sabido, le daba ahí, le compré una batería electrónica porque no hiciera ruido. Cuando cumplió 15 años. No, más la usó y dos, tres días y la arrombó. De hecho, este se la trajo para que la vendieran. Ok. Pero no, mi hija le gustaba el canto, mi hija estaba en coro, era choir, era coro en high school y era, tenía, era tenor, era voz de tenor. Pero no se le dio, le gusta mucho la onda de, fanáticísima de, 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 de esta cara. Ah, la silla, donde quiera que va, está, una gringa de California, ¿cómo se llama? Es muy famosa, hombre. Katy Perry, Taylor Swift. No. Taylor Swift, ahora por lo del, es decir, me la mencioné y que ella andaba, no me está. Ah. ¿Carol G, no? No, 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 no. ¿Quién será? Una muchacha que cayó, hace poquito se andaba muriendo. Ajá, la patada. Una gringa, sí. Britney Spears. No. De esa onda, de esa época, pero, hombre, no me corrí, ahorita me corrí, te digo. Ya. Pero le gusta mucho la música. Otro tipo de música. Sí, pero nada que ver con ejecutarlo. O sea, él lo hizo en, en, en la escuela en su tiempo, pero no, era como yo, yo era bien cohibido. Sí, sí, sí. Yo a mí, apá, cuando estaba chavío, cuando, cuando Arnulfo no iba, quedaba mal con la amenaza, apá me ponía a cantar a mí y yo, y yo sentía mi voz, decía así como de ardillitas y me daba vergüenza y me ponía a llorar en el micrófono y yo era bien penoso. O sea, ¿tú cubrías alguna vez a Arnulfo? Unas veces, sí. En la amenaza. Sí, te digo, en las fiestas de la familia, que apá ponía la amenaza, hasta ahora le camas van a tocarse. Y Arnulfo por X o mangas, ese canijo también se enojaba y se iba. Sí. Y mi papá me ponía a mí, y dame, yo lloraba. ¿Por qué si te parecen, o sea, hasta físicamente se parecen mucho, o es tú y Arnulfo, la neta? Es gente que me dicen a mí cada rato, la familia y camaradas me dicen, estás cagadito, y te lo juro que yo llego a la casa y me miro en el espejo, pues porque yo me padre siempre lo tuve aquí, y todas sus facciones, todas las tengo aquí. Las arrugas, todo. Sí. Y yo me miro en el espejo y por más que le busco, no me, no hallo. ¿A tu papá? No, no, no me veo parecido. ¿Y Arnulfo? ¿Chico? No, no. Tampoco. Ponte un parche, güey, ¿para qué veas? Ah, una vez me lo pusieron, Cati. ¡Neta! Te mandaban una correteada allá en Piedra Negra. Pásenle otra, mi compadre, porque se está secando. No te puedo decir por qué. Y que te pones el parche, compadre. Sí, sí, porque... ¿Aquí en Monterrey? No, eso fue en... ¿Victoria o...? Acuña. Ah, Acuña, ok. ¿Pero por qué te lo pusiste? Pues es que aferrada la gente, y que yo era Arnulfo. Y cuando Arnulfo, yo me tocó suplirlo porque él quería. Ok. Porque aquellos, los Rodríguez, esos, los reyes del camino, ellos decían que ellos podían sacar el jale, pero Arnulfo quería que yo, que no. Yo quiero que mi carnal, porque, no sé por qué, pero sí, yo quiero que mi carnal... ¿Entraras a los reyes? Que, que tampoco me dejaban cantar. Ok. Yo cantaba tres rolas nomás. Entonces tú, yo no me acuerdo de ti en los reyes. Arnulfo me prestó, cuando a los tres meses, que estuvo Arnulfo en la cama. ¿Cuándo el accidente? Cuando el accidente. Ok. Sí, Arnulfo me prestó. El de los reyes del camino, sí me acuerdo. Y aquellos, como que sí, sí fui, sí iba y su ropa me vestía y... Pero no te presentaban, te presentaban como Arnulfo? No. 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 Charlie López o Carlos López, pero... Sí, es más, de hecho no recuerdo si metían la presentación o no, nada más es que sí. Bueno, les preguntamos, ¿todo a ser el carnal de Arnulfo por qué? Todo el mundo sabía de la ciencia. Está, está inmóvil. Sí, imposibilitado. Imposibilitado, sí, claro. Imposibilitado. Sí, y... Pero sí creían que era... Nada, me sé, voy a hacer un ropa, ¿qué se hace? No, aquel güey trae un parche. No, pero todavía no lo traía, no lo traía. Está más alto y yo estoy más gordo, más cachitón, no soy. Y neta, las viejas lo correteaban, así como lo correteaban a él. Sí. Así mejor que ahora. En serio. Neta, era un tiempo de los Reyes del Camino que yo me imaginaba, ¿te acuerdas cuando el grupo vaquero? Sí, claro. Así estaban los Reyes del Camino aquí en Monterrey. Sí, güey, yo me acuerdo. En el área y donde quiera que iban, San Luis, me tocó ir a San Luis, me tocó ir a Tampico, me tocó ir a Coahuila, Sabina, todo lo de Coahuila, casi todo de Coahuila. Sabina, si da algo. Y si también es neta, de repente hasta yo, a la madre, ¿qué hago? De veras, de veras. Pero bueno, a Arnulfo no le tocó andar con Parche en Reyes del Camino. Cuando regresó y grabaron un disco, el tercero y fue todo. El último, sí. Fue todo, sí le tocó, pero un corto tiempo. Porque el Parche fue después del accidente. Un corto tiempo, sí. Exacto. Bueno, entonces, incursionas en Reyes del Camino, seguiste como staff ya con tu papá de este lado. Sale de Intocable, te toca lo de Reyes del Camino, luego te vienes acá con tu papá. Es que cuando yo venía para acá y me quedaba, yo le pedí a Jale a papá, yo me iba a Jale con papá. Con él. Y si no me daba Jale, yo me iba con él. Sí, de rol. De rol. Sí, claro. Bueno, este, ¿nunca en el escenario? No, no, no. Hasta cuando se mochó los dedos, me acuerdo que fue, de hecho, no recuerdo por qué nos fuimos en muebles a cubrir esos dos eventos. Cuando yo entré era Dallas y San Antonio, que nos fuimos en Mitroca. Era, era yo, manejaba y Toño y papá en la troca. ¿Toño Vélez? En una avena. ¿Toño Vélez? Sí, no recuerdo por qué viajábamos. Separados de los demás. No, pero no recuerdo, porque ya tenían auto, siempre han tenido autobús los traileros, pero no recuerdo por qué andábamos en muebles. O sea, diferencia de horas o querían irse más tarde o alguna cosa. No, 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 no. Era un rollo de chofer que no tenía visa o era un rollo del autobús que no tenía. Sí, era, papá era bien, bien cuidadoso en todo, que era cuando apenas, yo creo, empezaban a registrar los muebles con el D.O.T., o sea, con papelería del estado de Texas, de Paso de los Unidos. Entonces, y si no había eso, papá prefería no, porque no quería meterse en problemas y que les afectara al grupo para las visas. Entonces, ¿tú entras en el 2003? En el 2003, hasta el último. Y luego, platícanos tus vivencias, porque ahora la relación con tu papá era, pues, prácticamente todos los días. La neta, sí, por eso ahora ya lo está, ya que todavía no lo asimilo, pero ya ahorita ya como que empiezo a extrañarlo, porque era bastante, siempre. Y si no era, si no era en el camino, en el autobús, eran en el teléfono, porque yo era el que hacía el trabajo y tenía siempre que estar con él. Hay este chamba para allá, hay esto, y el otro, y tanto, y ya yo le mandaba los datos a aquel para que hiciera los contratos. Pero, de lo que… De que hacía el trabajo, desde que salimos de cerca, era yo. Bueno, empezó, entró Jorge, mi compadre Jorge, caballero, que salimos nosotros de cerca y Jorge se quedó con nosotros trabajando. Y luego después entra Lalo, cuando sale de Conarulfo, y ya están ellos dos como encargados, pero pues, pues Jorge no podía, el último está malo, todavía anda un poco malo. Bueno, qué bueno que se cuida mucho, diabético, y ya empezaba con su… Saludos a mi compadre Jorge. Y empezaba con detalles de la vista. Y él optó por también ya salir de aquí, porque papá lo tenía como encargado y como manager. Entonces, ahí tú agarraste ese puesto. Lalo, papá le dio, cuando lo recogió de Conarulfo, papá le dio el puesto de como encargado. Pero pues, de encargado de qué, si no hacía nada. Yo era el que hacía todo. El booking, todo. Hasta la fecha. La verdad, yo no tengo por qué hacer mentiras. Sí, es que papá decía, es que Lalo es el que hace lo demás. Papá, yo le paso las fechas y no me lo digo, le doy los datos para que haga el contrato, pero yo creo que a ella le decían que… Otra cosa, no sé. Pero la verdad sí es, o sea, yo es el que más me ha encargado del trabajo de papá de traileros, de que salimos de cerca. Primero, pues Jorge y yo nos comunicábamos para no chocar, porque ellos estaban acá y yo me encargado siempre más de allá. Pero los últimos años, pues es lo que trabajamos más para Estados Unidos. Entonces, ahí era el que la papá decía, bueno, usted cada uno se encarga de México y tú allá. Pero igual, te digo, Jorge como quiera, pues sí tenían conocencias de plazas y empresarios. Pero este, Lalo, pues qué, no conoce nada de ahí. ¿Pero si anduvo mucho tiempo con él? Pues, quién sabe qué haría, seguro. ¿Ya no te llevas con él? No. Ok. No, porque hicieron muchas cosas, le hicieron mucho daño a papá. Ahora con esto, me estoy dando cuenta, yo siempre vi que él no hacía las cosas bien. Él siempre quiso hacer las cosas a su manera. Por ejemplo, papá, hay que hacer esto. Dile a Lalo, porque X. No, ¿para qué? ¿Para qué? No hay necesidad, tú nomás porque X. Ok, Lalo, hay que hacer esto el camión. Yo lo hago. Y no hacía, o sea, o lo hacía mal, o no lo hacía. O, no, el último, ese camión que teníamos estaba siempre bien cuidadito y cuando entró la Lalo, ese camión se deterioró de plano. Y andábamos batallando. Nos quedamos tirados el año pasado, íbamos a un evento por cosas que no se hacían bien. Pero él hacía todo. Ego, ¿y por qué no le dices a alguien que te ayude? Oh, sí, yo lo hago porque si algo está mal, yo no le echo culpas a nadie. Pues sí, pero tampoco eres mecánico, güey, no sabes, de diésel tampoco, o sea, no creo. Hay muchas cosas. O sea, a ver, tú estabas al disgusto con que Lalo estuviera ahí. Porque no hacía las cosas bien. Desde hace muchos años. Y el grupo, era un grupo, es un grupo de una talla, de un nivel, como para andar haciendo o andar con cosas. Ni modo que no hubiera. O sea, y no estoy diciendo que yo quería, yo que gastara a papá, no. Es que se tiene que gastar. Sí, claro. Para hacer las cosas bien. Y para viajar seguro, o sea, a tiempo y todo. Exactamente. Se estás hablando de... Oye, cuando entró Lalo, te digo, íbamos, viajábamos para... Y como a papá le dio el mando así, siempre iba para allá con el chofer. Y yo me iba a acostar y... Oye, pues, ¿por dónde vamos? No, pues, siempre agarraba la libre, Lalo, por economizar. Digo, Lalo, este camión no conoce de carreteras libres, güey. Este camión... Y era que también... Échale... ¿A dónde vamos, no? Échale 200, 300 de 100. Lalo, este camión no sabe de eso. Este camión se llena el tanque. Y cuando vamos a salirse ahí en el tanque... ¿Pero no sería que le diría a tu papá eso? No, porque papá yo lo conozco. No era así. No era así. No era así. Era él, porque... O sea, entró Lalo y hubo muchos cambios que no eran. Entonces, bueno, yo siempre respeté y no... Y yo nomás hablaba cuando tenía que decir algo, la verdad. Lalo es mayor que tú, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, papá decía siempre... Lalo, es que Lalo, desde que tuve el accidente, pobrecito, como que no quedó bien. ¿Qué le pasó a Lalo? No me acuerdo. No, pues es que se moría, ya se moría. Papá... En el Mubersa, tú sabes, el Mubersa y los mejores doctores... Este... O sea, que... Lo que se tenga que hacer... ¿Pero qué edad tenía él cuando era el accidente? No, hace... Ya estaba grande. Ok. ¿Y qué le pasó? Tuve un accidente, chocó, se quedó dormido, pero a ese canico le gusta manejar recio, recio, recio. Y nada pedo. Y recio se quedó dormido, sin meter nada, nomás se metió abajo en un camión. Todo se remangó. Aquí nomás quedó en la ventana. Yo fui y vi la troca. Y quedó en la ventana un espacio donde estaba. Quedó su... Pero todo prensado. Él se iba... Diosito fue muy grande con él y papá también le sal... Yo digo que le salvó la vida porque... Pues es que ya estaba del otro lado. Más que hicieron muchas cosas. ¿Eso fue después del accidente de Arnulfo? Lalo. ¿Fue después del accidente de Arnulfo? Sí, sí. Sí, Arnulfo fue hace mucho. Sí. ¿A Lalo fue hace poco? Hace... Bueno, ya hace también unos años, unos... Ocho, diez años. Ah, ok. Pero fue después de Arnulfo. Pues te estoy pensando, güey. Todas las broncas para tus papás. Es lo que te digo. Ahorita hablando de todas las presiones de papá. Y de tu mamá también. O sea, todo lo que han vivido... Bastante. Entonces ahora resulta que tú eres el más tranquilo. ¿Sí, no? Yo siempre he sido el más desmadroso, pero he sido el más tranquilo en esos aspectos. O sea, yo primero... Papá me enseñó muchas cosas. El trabajo, hay que cuidarlo. Y hay que ser responsable. Yo siempre he andado así, pero... Papá me decía, nomás no quiero que se te note y no quiero que él ande... Es horrible ese nombre. Y pues a veces que hasta él nos veníamos... Cuando andaba más... Últimamente ya estaba más... Se cuidaba más, 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 más... ¿Cómo te digo? Antes no se cuidaba tanto porque no era tanto... Lo que tenía o no estaba tan deteriorado lo que él tenía. Te digo que... Había veces que hasta que agarrábamos con madre todo el fin de semana, ¿eh? Y sin dormir. Y decía, papá... ¿Cómo le haces? Bueno, se te nota nada. Le dije, pues usted da igual. No se le nota nada y menos aquí. Sí. Y que se viera así... No es nada. Oye, porque nunca le fue la voz. No, nada. Nada. Eso sí, ya cuando cerraba camino a dormir y... Y no lo levantes. Él solo se levantaba cuando tenía que comer o su cuerpo le pedía algo para que le echara el solito y se levantaba. Pero sí, de ese tamaño era la cosa. ¡Guau! Neta, son cosas que la gente no sabe. No, no, no. Así son. Para que tenemos... No tenemos por qué echar mentiras. No has tratado. No me enorgullece, pero así es la cosa. No, pues... No hemos hecho algo que sea indebido. No nos hemos metido en problemas. Que digas tú que nos haya afectado al grupo, a la imagen. Papá siempre, siempre. Y yo igual, para empezar, no me gusta meterme en cosas para no mortificar a papá. Claro. Por lo del grupo, güey, güey, porque papá era... Siempre es... Toda su carrera hasta el final, intachable. Al contrario, Arnulfo, los hijos de Arnulfo, detalles y... Y papá se enojaba y renegaban. Hasta una vez que salíamos de la arena y lo alcanzaron, papá está apurado. Cuando caminaba con madre y caminaba, ya iba para arriba y lo alcanzaron en la mano de puerta. ¡Ay, ya! Es que, ¿qué pasó con los Arnulfos? Y yo digo, yo no les enseñé eso, antes que yo no les voy a ayudar. A la prensa. Sí. Y se subió. Acababa de pasar lo de... Lo de Arnulfo con sus chavalas que andaban ahí. Pero, pues, todos nos equivocamos. Ojalá que hayan aprendido... La lección. Sí. Y también, pues es que esta carrera de ustedes son muchas ausencias. Hay muchas cosas, muchas, muchas, este... ¿Cómo se dice? Mucho... Todo lo malo se te hace atractivo en Cali. Y tienes que estar, ser bien fuerte de aquí. Pero, por ejemplo, en el caso de los hijos de tu hermano. Pero, pues, Arnulfo, pues nunca ha estado, güey, porque andan en giras, andan calando. O sea, tienen chamba todo el año, güey. Eso, eso también, pero, pero también, cuando estás con los huercos, tienes que inculcarles o darles un ejemplo que... Oye, yo no la sacaré porque yo no la sacaré. Oye, eso era lo que decía papá. Yo no les di un ejemplo. O sea, sí, a ver. Desde Chavios, mataba a Marrano en la casa. Y compraba un cartón de cuartitos y nos ponía a tomar de Chavios. Véngan, ustedes van a tomar conmigo, pero aquí en la casa. No quiero saber que vayan a ponerse pedos allá en otra parte. Estábamos Chavios. ¿Qué edad tendrías? Yo tenía 10, 11 años. ¿Y ya te ponías a dominar? Sí, y nos ponía hasta que nos quedábamos cagados y vomitados y la chica. Pero ahí se quedaba con nosotros, a cuidarnos. Tomaban con nosotros que nos pusiéramos hasta la madre para que aprendiéramos que al rato que lo vayamos a hacer en otra parte. Y eso es lo que va a pasar cuando andes allá. Pero ahí nos cuidábamos. ¿Tú y Arnulfo? Todos, los sobrinos, mis primos y todos. Todos los sobrinos y mis hermanos. O sea, pues prácticamente te enseñó a lo bueno y a lo malo. O sea, ya sabes perfectamente lo que puede pasar para que no la riegues afuera. Exactamente. Nos enseñó todo lo bueno y también nos enseñó todo lo malo, pero para que no la vayas a arregar. Y si tú la vas a arregar, ya cuando tú seas grande, tú vas a tomar esas responsabilidades. Tú vas a tomar lo que es bueno y lo que es malo. Y si tú agarras lo malo, sabes las consecuencias, tú las vas a asumir. A ver, dime algo. ¿Hiciste eso con tus hijos? No, yo con mis hijos tomé. Nunca me vieron a mí mal, ni borracho, ni nada, ni mucho menos en la cárcel. Pero, no, no, no. A mis hijos, a mí nunca me vieron mal. Te voy a decir que no lo hice, pero nunca me vieron a mí mal. Mis hijos cuando, porque yo me quedé solo con mis hijos, yo los críe. Y yo ando jalando con la pan y mis hijos también agarran el cigarrito en la escuela, ya en el high school. Y yo digo, está bueno, porque, pues, ah. Pero cuando están así, en vez de regañar, tienes que darles un apoyo, porque para empezar, ellos buscan lo malo cuando se sienten solos. Y buscan, siempre hacen lo malo lo primero que van a agarrar. Y cuando se ganchan, ando batallando, pero en vez de, de, de maltratarlos con golpes, con regaños, con castigos. Sí, eso no es. Es netas de, ven, un apoyo moral y decirles cómo está el rollo. O sea, yo a mis hijos les decía, mira, pues, nomás cuídate, güey, porque yo no estoy aquí para andarte sacado del bote. Pero nomás te voy a sacar una vez, porque igual, yo me voy y te dejo cinco y diez dólares en la casa para que comas. Y para que los uses en eso, o sea, yo ando fueras y para estar mortificado porque, por lo que te estoy diciendo, que no te cuidas. O sea, tú sabes, porque ya estás grande y tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Pero también tienen que probar así como nosotros probamos. Y si les gusta, bueno, pues, que ellos se atengan a las consecuencias o que asuman lo que vienen. Pero lo que hizo tu papá con ustedes, de agarrar el cuete, a ver, tomen, a la edad que lo hizo contigo, por ejemplo, diez años, no lo hiciste eso con tus hijos. No, no. ¿Por qué? No, porque para empezar en Estados Unidos es otro rollo. No, no, no. Pero en el patio, güey, nadie se da cuenta. No, no, ellos ya agarraron una cerveza cuando ya estaban maduros. No eran mayores de edad todavía, pero ya... Y yo sabía que allá con los amigos y le dije... No, la cerveza ahí en la casa, ahí en el refri, güey. No, cabrón, pues, ¿qué tienen? Pues, síntomas, ¿sabes cuánto? ¿Por qué no comas conmigo? ¿Ya? Y no. También se cuidaban de un principio, pero al rato ya... Fíjate que yo me siento enorgulloso porque mis hijos también se quedaron solos porque yo tenía que salir a trabajar. La mamá se fue y me los dejó. Y luego quiso llevarse, le dije, no, 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 tú los dejaste, ahora aquí están conmigo. Y yo los crié hasta desde chavitos porque yo los dejaba allá con... O sea, se enojó contigo la mamá, se fue y le valió madre a los hijos. Así fue. ¿Cuánto tiempo? Pues, ya más, desde finida. Y ahorita yo voy en la tercera también. ¿La tercera qué? La tercera vieja, ¿no? O sea, no tenías que comer lo mismo que tu papá, güey. No, pero, pero, pues, son cosas de la vida, o sea. Sí, claro. Yo tampoco estoy en una... En una edad que tampoco, o sea, tampoco puedes estar solo. Sí, sí, claro, totalmente. Entonces... Pero... Y luego ya los huercos crecen y ya se van y estoy solo. Sí, no, no puedo estar solo, no, no. Hágase para acá. No es lo tuyo. Hágase para acá. Pero no, yo no tuve familia con las otras parejas, ¿no? Ah, ¿no? Hasta ahorita no. Ni fuera de mis hijos, no, no tienen, mis hijos no tienen hermanos. Son nomás mis hijos. Y en el caso tuyo, ¿tienes cinco hermanos? Hermanos carnales. De sangre, sí. No, cinco, ¿verdad? Somos cinco en total. ¿Y medios hermanos? Pues, con papeles, son los dos hermanas y los dos hermanos. Y muchos que conozco y más los que no conozco. ¿Te ha tocado conocer? Sí, conozco muchos. ¿Muchos, güey? Sí. Los que yo sé. ¿A poco sí? Sí, me ha tocado conocerlos, sí. ¿Llegan? Sí, porque pues ya andaba yo con papá cuando venían a... ¿A visitar a su papá? Y le traían a la criatura. Pero... ¿Y tú qué pensabas, güey? ¿Qué hacías? No, pues ya estaba yo grande. ¿Y qué? ¿Qué puedo? Fíjate una cosa. ¿Qué puedes pensar? Pues, o sea, son cuerpos de apas, son sangre y son mis hermanos, ¿verdad? Pero hasta ahí. Yo, en mi cabeza, yo, yo nunca me imaginé como papá que tiene así, o mis hermanos estos y mis hermanos, ok, las conozco y sí, convivimos ahora y crecimos juntos porque yo los vi crecer también. ¿Hablas de...? De los... De la segunda familia y de esta tercera familia. Correcto. No conviví mucho con las hermanitas, las... ¿Las de la tercera? Las de la segunda. Ah, la de segunda. No, la tercera es esta. Ok. El güero y el gordito. Arnulfo III. Y ellos sí, porque los crecimos juntos, este... Pero yo, yo nunca en mi cabeza como yo para que decir, a mí no me gustaría que mis hijos nos vieran medios hermanos o en otra parte, reconocidos o no reconocidos, a mí no, no lo concibo, no lo... no me imagino yo que mis hijos tengan... epa, tengo un medio hermano, no, 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 no lo acepto yo, no lo sé, no lo... ¿No lo harías? No lo harías. ¿Puedes cometer algún...? Sí, no, no... No estamos libres de pecado, ¿verdad? Hice mucho. Sí, claro. Sí, 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 sí. Yo en mi época fue cuando intocable hice mucho, mucho, pero... ¿Te cuidabas? No, no, nunca pasó nada. ¿Eso crees, güey? No, te digo por qué. ¡Qué pasa el desgracia! Te voy a decir por qué. Porque es bien conocido ya cuando... Sí, luego, 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 luego se sale. Así como buscaban a papá, digo, oye, bueno, también buscaban... Pero también como quiera, dices tú, ok, pero qué broncón para tu papá, güey. La neta. Es que por eso, por eso lo admiro, porque aparte son broncas. Sí, o sea... Y para lo que él padecía, son presiones que... No es cualquier bronquía. No es cierto de tu mamá, de la que sigue, de la que siguió, y de sus hijos, de las tres familias, más lo que tenía, güey. Que a lo mejor llegabas a una plaza y llegaba la mamá de... Sí. Con aquel estudiante, a la madre, güey. Sí, así es, la verdad, güey. Y bríncale para acá, y bríncale para allá, ¿sí, verdad? Sí, pues ahí iban a visitarlo con la criatura. Claro, no era para saludarlo. Para ver cómo está mi hijo. No, no, no. Sí, sí, sí. Los pañales, pero no nomás los de ahorita. Tienes un año de no venir, güey. Sí. Sí, sí. Son broncas, son broncas. Y piden pañales. Oye, para los pañales, por eso, ya tiene 20 años el huerco, entonces aquí es pañales. No, pero los que no diste, o sea, ya con intereses. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, quieras o no, pues te desgasta, güey, como persona, güey. Pues nomás de pensar, lebroncón, de que si saben allá o no saben, o que siguen a saber. No sé cómo, papá, pero... Pues a lo mejor también las viejas de esta edad, pues sí, ya sabían cuando... Por ejemplo, cuando estaba con mi mamá y la segunda, pues ya sabía que estaba acá, que tenía familia, entonces... Es lo mismo, o sea... Sí. Si te pasó, ¿qué puedes pensar de ir igual a otra? Sí, sí, sí. Esta última... Pero pues esta sí le valía, yo creo que ya pensaba otras cosas. Dime algo, tu mamá llegó a perdonarlo. Te lo juro que mi mamá nunca, nunca... Nunca... Se casó, nunca, nunca tuvo otra pareja, nunca siempre estuvo esperándolo. Esperándolo, mi papá. Y ahora, con eso, mi mamá tengo que tener mucho cuidado con ella porque me dijo, mi mamá me lo dijo, que se le está cargando, mi papá. O sea, sí, y digo, no, mamá no me haga eso porque a mí también se me está creando, pero yo tengo que sacar aquí adelante este rollo para sacarla a usted adelante. O sea, lo que papá no pudo cumplir con usted, eso yo lo quiero hacer. Y a mi mamá le falta mucho, porque le tocaba mucho, que no lo disfrutó, entonces ahora quiero yo hacer todo eso para mi mamá y que ella disfrute y yo disfrutar a mi mamá también. O sea, realmente a tu mamá le dolió la partida de tu papá. Y menos porque mi mamá siempre al margen, papá, no quería problemas ahí y respetamos todo eso. Y pensábamos, sí, no crees que no pensamos en llevar a mi mamá y que mirara a mi papá allí a escondidas, pero no alcanzamos a eso. ¿Por qué escondidas? Pues porque no lo dejaban la otra familia. No lo dejaban y pues menos, o sea. ¿Y la relación de tu papá y tu mamá fue buena siempre? Sí. ¿Hubo buena relación durante todo ese tiempo? Siempre, porque sí tenían comunicación. Ok. Hay escondidas, pero pues todos como hombres pues no le íbamos a decir ni a esta ni a la otra. Claro. Este, y pues obviamente menos porque es mi mamá, ¿me entiendes? O sea, mamá quiere hablar con usted. Y pues, ¿cómo estás siempre? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Y mi mamá ya tiene muchos años de ser diabética. Cuando se ha puesto mala, papá siempre al pendiente. Cualquier cosa, gastos. Siempre los cubrió. Todo. O sea, se portó al margen. Bien. Como que papá sabía que la había cagado y, o sea, lo tuvo que hacer escondidas porque ya está la segunda y luego esta tercera. Era más así como que cuidando todo el rollo. Pero pues papá sabía cómo le hacía. Y sí, sí. Sí lo hacía bien. Lo hizo bien, lo hizo bien papá porque eran broncas de él, que él se buscó y él supo cómo sacarlas y tampoco metiendo a nadie en problemas y él menos. Ajá. Él sabía cómo decían las cosas. ¿Cómo estaba tu papá hospitalizado o muy malo? ¿Qué estabas haciendo al momento de darte cuenta que había muerto? ¿Cómo te enteraste? Pues yo estaba ahí. Estabas ahí. Yo estaba ahí. Te tocó, porque a veces digo, voy a la casa a bañarme y regreso y de repente… No, compadre, yo acababa de llegar a la… estábamos en la visita de las seis, creo, y nos acabamos… La última, iba a ser la última visita de las nueve y ya después de ahí se quedaba alguien a cuidarlo. Yo acababa de verlo unos días antes y yo no lo quería ver porque yo me despedí de él porque yo lo miraba mal y yo no quería verlo así, güey. Respiraba así como que se ahogaba, porque ya lo habían quitado todos los aparatos. Eso fue un acuerdo que tuvieron porque ya querían que terminara. ¿Quién? Pues la familia. Tuvieron que hablar con todos nosotros, yo nunca estuve de acuerdo. Porque el cerebro ya no manda, los órganos se… ¿Deterioran? Y al último dijeron que ya su cerebro estaba fundido. Pero en esos últimos dos, tres días, papá ya mandaba señal en su cerebro porque reaccionó. Yo le preguntaba a los doctores, doctor, pero si abre los ojos y si ya hace movimientos o siente… Porque no sentía nada, le hacían las pruebas del dolor y no… Papá estaba en un coma, en un coma… ¿Inducido? ¿Un coma qué, güey? Un coma… Ay, no recuerdo la palabra. Pero va a patar. Y al último dijeron que papá ya tenía el cerebro fundido, que ya no mandaba, por eso los órganos se estaban deteriorando. Pero al último decidieron, ese van a tenerlo conectado a los aparatos porque ya no manda y sus órganos ya no están funcionando. Va a empezar a retener líquidos, los líquidos van a buscar salida, va a empezar a hinchar, va a empezar a agrietar la piel para salir, sacar los líquidos. Y nunca pasó eso, güey. Un día antes, sí, donde tenía el suero, ese brazo se le hinchó, pero nunca se hinchó, nunca se empezó a… Aquí se le formó una llaguita en la oreja, pero a que se mirara mal, hinchar y qué sé. No, entonces ya mandaba señal. ¿Y se movía? Una señora, la esposa de un señor, muy amigo de papá que le decía, carnal, o Toniel Garza, platicó conmigo y dijo, oye, yo estoy rezando con él y estoy hablando con él, con el señor, tengo una… ¿Y tu papá se empieza a poner todo colorado? Digo, algo está mandando señal para… Y luego, mismo Renolfío III me dijo, no, en la mañana me abrió los ojos y luego más tarde a mi hermano Lalo también. Lalo, para remojarle los labios, ya papá buscaba la humedad. Dije, ay, p*** aquí. Entonces, junto a mi hermana, mis dos hermanas, las de la segunda familia, son enfermeras de ese hospital, pero en el otro que está en el centro. ¿En qué hospital es? En el Dr. Chosro. Y les digo yo, ¿cómo está el p***? Porque dicen que está… Es que yo estoy, el doctor bien claro nos dijo, y cuando el doctor nos decía, la señora, mi hermano Lalo, y la familia de la señora, eran… Yo con el doctor, doctor, qué p***, hay esperanza o… Está bien, cabrón, pero sí, está bien, cabrón. Pues échele, échele lo que se tenga que hacer y que sea lo que Dios quiera y acá la familia y mi hermano y la familia de la… Pero, no, es que, ¿por qué? No va a aguantar y que, o sea, yo vi muchas cosas. Yo vi muchas cosas bien feas desde el primer día del hospital. Entonces, yo, ese día, a las nueve que yo lo vi, bajo y le digo a mi primo, que siempre estuvieron conmigo, eh, papá, respira, se ve que respira un poquito mejor, güey. Ya sin aparato. Ya, sin aparatos. Yo veo que respira, batalla un poquito menos. Entonces, yo le digo a mi hermana, háblale a aquellas canijas, porque ya le había dicho al güero, el güero me había platicado, no, no, es que en la mañana a mí me abro los ojos. Y yo, para mí, era voltear al cielo y, porque yo siempre, del amor de Dios, yo siempre, yo le pedía a Dios el milagrote, no un milagro. El milagrote era que me lo regresara, pero, aunque fuera tardada su recuperación, compadre. Yo quería, y yo, y mi papá se iba a levantar, güey. Mi papá se iba a levantar. Yo hablo con los güeros, digo, eh, tenemos que juntarnos, güey. Así como nos juntamos, para firmar ese papel, para que desconecten a mi papá de todo y lo pasen a un cuarto, para que termine solo. Dije, bueno, podemos quitar ese papel. Ese papel yo no lo firmé. Eliminarlo. Eliminar ese papel, y porque yo había hablado con el doctor, esta señora se me puso el pedo ahí en el hospital, hablando de dinero. La tercera. Sí, la mamá de Arnolfio. ¿Pero cómo hablando de dinero? Pues porque ya que, oye, es que tú dices mucho y no pones nada. ¿Te dijo? Sí, porque nosotros fuimos a Jalar, güey, a Laredo, cuando mi papá cae, el viernes, para amanecer el sábado, fuimos a Jalar. Pero yo retengo el dinero, güey. Y Lalo y todos, los sobrinos, los hijos de Lalo, todos me peleaban que le dieran el dinero a la vieja. No, señor. No, señor, porque ahí lo tengo, con los números, con la espalda de los muchachos, con mi papá, así a los números igualito. No, señor, porque a lo rato se levanta la paella y se lo va a entregar. Yo no lo quería, para mí. Ellos pensaron, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Ese fue el coraje de ellos, que me lo tomaron a mal, y yo creo que por eso nos cerraron la puerta en la oficina. Y también vieron mal que siguiera ensayando. Pero yo lo hice por muchas razones. A ver, a ver. ¿Te cerraron la puerta en la oficina? Cambiaron las chapas y ya no nos dejaron entrar. Yo tuve que sacar mis cosas. Porque es ahí donde ensayaban ustedes y donde estaba el equipo, ¿verdad? Sí. Ya no me iban a dejar sacar el autobús para ir yo a trabajar, ni el equipo, mucho menos. Pero eso estás hablando ya muriendo tu papá. No, papá estaba en vida todavía. Papá estaba en vida todavía. Y yo hablo con los muchachos. ¿Con el grupo? No, con mis hermanos. Para ver si podíamos quitar ese papel para que pasaran a mi papá a otro cuarto. Tenían que conectarlo con unos parches para evitar otros paros. Entonces, da la casualidad que en ese preciso momento, cuando viene Kevin, Lalo se regresa a este hombre. ¿Quién es Kevin? El gordo, el chiquillo, según él estaba con papá cuando dejó de respirar. Pero en ese preciso momento que quiero yo hacer algo para mi papá, dejé de respirar. Entonces, ¡ay, chinga! Pues yo lo acabo de ver. Y estaba respirando. Le digo a mi primo, ya, güey, está, se ve, yo, y mi primo también lo vio. Y dijo lo mismo. Digo, sí, como que batalla menos para respirar. O sea, como que respira más, ¿cómo te diré? Mejor, una respiración mejor. Exacto. Y ya venía mandando señales. El doctor dijo, si su recuperación va a ser tardada. Ahorita, para empezar, el cerebro todavía está inflamado. Todavía tiene un poco de inflamación el cerebro. Por eso es que todavía no mandas. Hay que dejar que se desinflame totalmente el cerebro y pueda que agarre la onda del cerebro. Pero, te digo, dijeron ahí, yo no sé quién dijo, porque eso yo no lo escuché del doctor. Por que el doctor dijo que su cerebro estaba fundido y que la ex. Por eso tomaron una decisión, quería que hablaran todos para estar todos de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo, yo nunca firmé. O sea, teníamos que estar todos. El que firmaba era el güero. Tercero. Pero teníamos que estar todos de acuerdo. ¿Él por ser el hijo de la última esposa? Sí, que no debía de ser así, porque yo viéndolo bien y por muchas cosas yo me asesoraba de otras cosas que ahí el derecho era de todos los hijos. O sea, todos los hijos teníamos derecho a opinar. Sí, pero me imagino que se van a lo legal. Sí, pero yo también siempre les di su lugar. Y ahora resulta que soy el que estoy haciendo las cosas malas. Pero todo esto... Yo ya sabía qué iba a pasar. Yo no me dije nada. Ya sabía qué iba a pasar. Yo por eso le dije, a mí no me sabes qué, ábreme la... Yo vi que nos cerraron la puerta. A mí, ábreme la puerta. Yo voy a sacar mis bajos. Y mi ropa. Yo le hablé a los muchachos. Arrímense. Porque va a pasar lo que no queremos que pase. Y va a estar peor el perro. ¿Pero cómo abriste si no había candado? No, yo le dije al güero. El güero me dice a mí. Eh, güey, es que... Es que papá siempre me dijo que para... En estos casos y para tomar estas decisiones siempre contáramos con mi mamá. Y papá, eso no me dijo a mí. Eso... Y la papá era... Papá era... Y papá me lo dijo. Él ya tenía todo listo, todo preparado. Todo... Bien hecho. Papá dijo... De aquí... Cuando yo llego de acá... Lo que yo hago de aquí para la casa es de acá. Pero lo que hago de aquí... Y se queda aquí el grupo... Lo del grupo es... Es del grupo. Es para acá. Lo del grupo es de acá. Aquí ya están bien sentados. Y si yo hago lo que más haga... Acá, eso es de acá. O sea, dándonos a entender... Ellos... Eso, ¿verdad? No hay miedo. Pero también entendemos que... Lo del grupo es de acá. ¿Por qué crees que los muchachos también...? Bueno, los muchachos se quedaron porque sabían que el trabajo aquí estaba. Yo vengo haciendo el trabajo desde que salimos de cerca. Y... Y todos cuando papá estaba tirado ahí pensaban... ¿Qué va a pasar? Ellos también pensaban qué va a pasar. Claro. Como sabían que allá era dueña de todos, según... Este... Pero allá no va a pasar nada. Ya no va a pasar nada. Como traileros decían los muchachos. Y yo dije... No, güey. Vamos a seguir trabajando porque esto es lo que papá quería. Y siempre me dijo que... Iba a seguir. Como lo dijo aquel en una entrevista. Papá dijo que... Que si él... Cuando él faltara... Que el grupo se iba a acabar. No es cierto. Eso es... Mentira. O sea... 100% mentira. Ahí en esa entrevista... No la quise ver toda porque... A pesar... Yo no... Yo no quería ver más cosas de todo lo que vi en el hospital. Pero vi esa entrevista un poco y... No. 80, 90% de todo es mentira. No es real. ¿Me entiendes? Se habló más de papá, de lo que pasó con papá. Igual. Nueve infartos no fueron infartos. Ahí se les explicó. El doctor dijo... Fueron... El primer paro hubo cinco... Episodios. Cinco reanimaciones. Apaseó por cinco veces. Lo estabilizaron. De otro paro. No... Otros cuatro infartos. Otro paro. Y en ese paro fueron otros cuatro episodios. De ahí se estabilizaron. Nueve infartos no los... ¿Quién nos va a aguantar a una persona de 75 años y con tantas broncas del corazón que tiene? Un infarto no lo va a aguantar ni el primero. Claro. Cuando nosotros lo llevamos del corral al hospital. Rápido. En el corral es cuando se siente mal. Sí. Bueno, en el corral se cayó. Se cayó. Una negligencia por parte de los muchachos que lo traían porque ellos no sabían. O sea, aquí no hay culpables. Pero mi papá tampoco dijo nada. El pedo es que como estaba hasta la mariposa, nosotros íbamos atrás de ellos. Y no mirábamos cómo llevaban a papá. Lo llevaban casi corriendo. El papá no podía caminar desde aquí a la puerta. Y tenía que pararse porque era un dolor y se agitaba. ¿Te imaginas? Caminó, atravesó todo el corral así. Y por el frente era así. Lo llevaban como a prisa para que también no lo parara la gente. Y el papá nunca dijo nada. Nomás se paró en la escalera. Espérame, espérame. Y agarró aire para subir. Ya cuando sube, se sienta. Nomás puede desvanecer. Yo estaba de espaldas porque empezaba a saludar a los que estaban ahí. Y yo le gritería. Dije, hola madre, yo soy tan pelinón, hombre. Estaban cargando a papá. Y yo le decía, ¿qué pasó tú, papá? ¡Amonos! Yo le acababa de dar las llaves al güero. ¡Güero, las llaves! Porque era una presentación del güero, ¿verdad? El güero y el renuncio. Ya no. Las llaves. Se trae aquel cabrón, Uriel. ¡Uriel! Las llaves, pum. Yo me fui enfrente y atrás venía el güero con papá y el otro cargándolo. ¡Vámonos! Abrí la troca y suelo. Y me dice el chofer, no, güero, dame las llaves. Fíjate, es cierto, porque yo andaba bloqueado y yo quería hacer llamadas, pero yo no sé si voy a marcar aquí un 911, no sé cómo se marca aquí, no sé si es igual. Sí, sí. No sé si sea igual. Pero, total, ahí papá llegó morado, güey, morado con su lengua de afuera, frío. Y, pues, llegó ya sin vida, pero siete, mi papá, quince días peleando ahí con la vida, porque papá tenía muchos planes, papá tenía mucho gusto de que estábamos haciendo muchas cosas juntos con ellos en su compañía y todo, pero no, quién sabe, quién sabe qué pasó ahí en el hospital. ¿Negligencia? Pues, quién sabe, porque su doctor de cabecera nunca se comunicó. Yo le dije a Yola desde que llegó, háblale al doctor Astiri. Háblale al doctor, para que se comunique, él sabe todo, el historial de papá. Ya le hablé, no contesta, le dejé mensaje. Algo te vas a decir, o sea, lo paga, ya le hablé, no contesta, le dejé mensaje. Pero así, con una calma de que, yo estaba acá, yo estaba yendo cuando mi papá, para verlo tan, 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 tan. Reviviéndolo. Y llegó eso. Muchas cosas que yo vi que. Ya no se levanta mi papá. Y yo le juré, papá, que se iba a hacer su voluntad. Ahí hablaba mucho de su, de la voluntad de tu papá. Es que la voluntad de tu papá era eso. Ese era el tema, la voluntad de papá, la voluntad de papá. Yo cuando ya saqué mis cosas, no necesito el camión, no necesito el equipo, no necesito lo más a los muchachos. Y sí, la ropa para llegar como grupo, es todo lo que necesitamos. Yo sí voy a hacer la voluntad de papá. ¿No pudiste sacar nada? No, no quise cosas, no quise pedo, en pocas palabras, no quise ni siquiera preguntar. Yo ya sabía, yo no sé por qué yo sentía eso, que yo sentía y yo ya sabía que iba a pasar. Le dije, Lalo, ¿cómo puedes hablarle así de papá, güey? Es que no hay que ser egoístas, güey. Tú sabes que papá ya está viejo, está malo, güey, no va a aguantar. Le dije, Lalo. Ya llegó muerto, güey. Ya lo reanimaron cinco veces, lo estabilizaron. Ya le dio otro puto más fuerte, aguantó tres, cuatro reanimaciones. Ahí está papá peleando con la muerte. Le dije, ¿cómo le puedes, por qué no le das la oportunidad que él está luchando porque así te la dio a ti, güey, y a ti te salvó la vida, cabrón? ¿Y tú por qué no le quieres dar la oportunidad, papá? Cuando la señora empezó a hablar de dinero, le dije, ¿quieren hablar de dinero? Le dije, en su momento, aquí no. Tú, Lalo, yo. Y yo no estaba hablando de que, de que lo que, no. Yo quería hablar de que, es que tú nomás dices y... Y no pones. Y no pones que el Arnolfío. Arnolfío ya vendió su carro y lo puso aquí. El güero. Sí, ¿sabes por qué lo puso? Porque papá ya le había dicho, eh, cabrón, vende ese carro, güey, para lo de enganche porque le compró otra troca. ¿Cómo no vendió la nueva? Ahora estábamos hablando de que, es que la cuenta ya va en 900 mil, 600 mil, no sé qué. Ya va en 600 mil y le dije, es que papá, yo no sé por qué hacen tanto peso. Yo sé que lo que papá tenía, de hecho ya tenía, tenía para sus, ya tenía su... ¿Dinero para eso? Para eso, exacto. ¿Y quién lo tenía? Papá tenía unas cajas en la oficina y papá tenía, obviamente, en su casa, por lo que era para sus gastos, sus cosas. Entonces, es que ya van 600 y sí, dijo sí, pero tiene nomás 900. Y yo por dentro, dijo, su puta madre, ¿por qué? Eso, nosotros cobramos por evento 450 mil pesos. Para 600 es un trabajo y medio. Eso es lo que vale tu papá para ti, si en el caso de que te estuviera muriendo, cuando sabemos que hay impamás. Ahora, yo les dije, porque estaban molestos por lo que yo estaba haciendo, que estaba yendo a trabajar, ustedes déjenme en paz trabajando y no se les va a pedir ni un solo peso. Le dije, yo soy capaz de tener aquí a mi papá. Es más, de aquí va a salir hasta si yo, hasta que no salga caminando, porque de aquí va a salir para eso y más. Pero se están fijando por, o sea, dije yo, haciendo cuentas y todo eso. Eso es lo que vale papá. Cuando les dio todo y les dejó mucho más, muchísimo más, no vale madre. ¿Tu mamá al margen de todo esto? Sí, mamá sabía todo lo que estaba pasando. ¿Pero no se metió? Claro que no, no, mi mamá no. ¿Arnulfo? ¿Tu hermano? Sí, Arnulfo iba en las madrugadas y ese güey es como siempre, él es otro rollo, él tiene un ángel para que, me ventí y yo lo pasaban en las madrugadas allá con él. Una vez quedó toda la noche ahí con él, ahí durmió con él. Pero nunca se metió en la dronca con ellos, no. Eran más tú. Pues sí, pero yo quería levantar a mi papá de ahí. ¿Y era la finalidad? Yo no pensaba nada más. Yo quería seguir trabajando para levantar a mi papá y que cuando mi papá estuviera listo se iba a reincorporar otra vez a su grupo. ¿Me entiendes? Ya no se levantó y pues aquí estábamos nosotros echándole chingados para adelante lo que papá decía que quería que el grupo siguiera. Y ya me lo había encargado mía desde hace mucho. Siempre, todo el mundo, yo creo que a lo mejor a ti también te lo platicó. A mucha gente le platicó, todo el mundo sabía. Pasó otro detalle que cuando, o sea, porque hacen cosas que no quiere tapar el sol con un dedo. Ahí hubo una entrevista que le hicieron con esta Eloisa en su casa a mi papá. Pues yo de un principio, porque la gente me decía, eh, pero pues busca la entrevista, ahí lo dice a Eloisa. Y le dije a mi hermano, le dije, busca la entrevista, a ver, y sacame ese pedazo, nomás para callar la boca en un cierto dado momento. Que igual no iba a valer. Era nomás, aquí se ocupan papeles. Pues no, creo es tú que ya esa entrevista, la original ya está editada, ya no sale ese rollo. ¿Qué decía? Donde dice que, ¿qué va a hacer? Oiga, cuando le preguntan, es que yo no la vi, a mí me dijeron. Y hasta ahorita. Ahí dice que tú, el grupo, tú lo vas a seguir, que te va a dejar aquí el grupo. Entonces me dicen a mi, eh, pues ahí está la entrevista. Y yo le dije, no sé quién es mi hermana. O a la sobrina le dije, a ver, busca esa entrevista y saca el pedacito ese para ver. Pues yo no estaba eso, como que, porque lo hice ahí, estuve en el hospital y me vio y no me saludó. A ver, pero bueno, habría que ver de qué fuente lo están buscando, porque si una fuente sube una entrevista, pero alguien más la puede grabar y editar y volver a subir. No, 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 la buscaron original de ella. Original, ah, ok. Y ya no está ese pedacito donde hablan de eso. Hay muchas cosas, pero yo estoy tranquilo. Yo nomás quiero sacar este proyecto adelante hasta que Dios quiera, porque así quería papá. Mi hermano Lalo mandó una carta a Las Vegas diciendo, saca la carta para que la leas tú. Tengo aquí la carta ya. Me voy a poner los lentes para poder llegarle, compadre, porque aquí está. Ya estás viejillo. Ya estoy viejillo. Por este medio nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que en virtud del fallecimiento de nuestro socio, director y vocalista del Grupo Artístico Los Traileros del Norte, la agrupación en mención está en un periodo de reestructuración y receso en sus presentaciones artísticas. Asimismo les hacemos saber... Mentira. ...que los derechos de autor, marcas registradas y copyright en México y Estados Unidos de América son de la titularidad de nuestra empresa. Por tal razón y en virtud de que la agrupación está presentando en eventos artísticos ostentándose como los traileros del norte, notificamos a ustedes y les agradecemos notificar a sus asociados que nuestra empresa desconoce cualquier trato o contrato artístico negociado por el señor Carlos López Gallegos y o terceras personas y por lo tanto no nos hacemos responsables del incumplimiento y o falla de presentaciones o bien hacer valer nuestros derechos impidiendo que se presenten ya que están infringiendo los derechos legales que nos corresponden de antemano. Les agradecemos su apoyo para la circulación de este escrito y nos ponemos en apreciables órdenes. Firma Eduardo López Gallegos, tu hermano. Con copia, señora Mariana Escamilla. Ella es la vicepresidente de los empresarios unidos en Estados Unidos. Esa carta la hizo, yo creo, la ha mandado para Las Vegas. Ahora que estuvo la reunión de los promotores. Sí, bueno, esta ya fue la antepasada. Esta pasada no, la antepasada. Yo no sé con qué fin porque nosotros Dime algo. Seguimos siendo el grupo de papá. ¿No es más fácil hablarle a tu hermano? Hablarle a, tanto a Lalo como a Arnulfo. A lo mejor tu mamá no para no preocuparla por todas las situaciones. A ver, carnal, Arnulfo, ayúdame, güey, déjame. No, Arnulfo no quiere meterse en... Él no quiere, o sea, él sus broncas sí nomás. O sea, él sigue trabajando, él todavía también está... Sí, le pegó. Sí, está con lo de papá. Pero, a manera de ayuda, a ver, si tú no puedes hablar con Lalo por alguna razón, ya entre tu hermano, tú, tal vez un poco tu mamá, jalarlo y decir, a ver, güey. Mi hermano no va a la casa a ver a mamá ni llamado desde antes porque nosotros salimos a jalar el día 15 a Ramos Arispe y regresamos, fue cuando fuimos a correr, que papá se cayó y ya no se levantó. Mi hermano Lalo ya no fue. Desde el último pinche recibo de antes, porque Lalo pagaba los recibos de la casa de mi mamá. ¿Por qué? Entonces, ese papá va, y el último recibo que se pagó antes de que se cayera papá, desde entonces ni le ha llamado a mamá, ni ha dado la vuelta, ni mucho menos. Entonces, ¿tú crees que vaya a querer hablar conmigo cuando nos cerraron la puerta y cuando ya le dijo a los muchachos que no nos iban a liquidar cuando papá ya tenía todo ahí hecho para hacerlo? Ese dinero que tenía, o que tiene tu papá, era para liquidar al grupo porque él ya iba a terminar su carrera, ¿es así? El día 15 de septiembre que jalamos en Ramos Arispe, porque ya había hablado con los muchachos, ese día 15 venía platicando con el ingeniero porque iba a empezar a liquidar al staff, que era nada más el ingeniero y el ayudante, desde que teníamos el staff. ¿Él ya se quería retirar? Y ya estaba queriendo hacer todo. ¿Por qué no? Hacer todo en orden. Él no quería, él quería que siguiéramos unidos como familia y porque tenía la compañía y quería, quiero que sigas trabajando aquí el grupo para que sigas generando para Arqui. ¿Quién es Arqui? ¿En la oficina? Sí, la compañía de la compañía, como quisiera, se puede decir. Pero papá se cae y absolutamente todo cambia, se hace todo lo contrario que papá quería. Por eso yo no sé por qué no nos dieron la espalda, por qué se molestan cuando seguimos haciendo lo que papá quería que siguiéramos haciendo. Entonces, papá ya iba, yo creo que viniendo de, otro día hablábamos en Laredo, yo creo que viniendo de Laredo, yo no sé qué le dijo a Cández, el ingeniero. Si esa semana viniendo de, o la siguiente semana ya iba, iba a liquidar primero el staff, primero uno y luego el otro, y luego a Arlur, pero mi papá ya tenía todo listo. Eso cae, o sea, no sé por qué, a lo mejor, no sé si sean cosas de Dios o cosas de otra cosa que… A ver, pero ¿estás de acuerdo que es mucha lana, güey? Y falto yo, yo no iba a reclamar, yo no iba a reclamar porque yo no estaba en los planes. Es más, yo ni sabía porque como yo soy de allá, yo otro rollo, allá otro pedo, mis taxas cada año y… ¿Tú te regresarías allá? Yo no pensaba en cosas de aquí, de retiros y de… No. No pensaba ni siquiera, pero con lo que están haciendo, pues me dijo, le dije, tú también, güey, tú también trabajaste para la empresa veintitantos años, pues como no están haciendo las cosas, como papá dejó hecho todo ahí, entonces yo también quiero que me liquiden mi tiempo. Y conmigo, más conmigo… Es una lana, güey. El papá me pagaba mejor. Sí, claro, claro. Y como yo hacía el trabajo de la agrupación, pues a mí me daba un porcentaje aparte del sueldo. A mí mi papá me pagaba veinticinco mil pesos por chamba. Cinco mil de… Por trabajo y el cinco por ciento de lo que cobraron el evento. De… entre veinticinco y treinta mil pesos por chamba. ¿Ya les sabía domingo? Sí, 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 sí. O sea, el fin de semana por… ¿Y trabajaban todas las semanas? Por veinti… veintiuno años. Sí. Yo quiero mi dinero. ¿Verdad? Ahorita dijiste algo muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta. Murió papá y todo cambió. No, con nosotros no. Seguimos, pero la familia se… Se… Fíjate. Papá… Papá nos… Nos dejó un terreno a Arnulfo Lalo y a mí. Un terreno y el autobús. En ese entonces ya lo he trabajado con Arnulfo. Se autorrentaba ese autobús. Lo empezó a usar Arnulfo. Se autorrentaba diario. Sacaban una renta. Por ocho años. De los cuales yo nunca… Pues yo había mi rollo. Yo nunca… Una vez sí editaba el lana y le pedí a la locura… No recuerdo si… Quince o veinte mil pesos. Pero cuando yo estoy a punto de perder mi casa allá en el otro lado… Digo, acá, mi hijo, pues yo tengo una lanita ahí. A lo mejor rescato mi casa. Y vengo con Lalo. Y Arnulfo me dice, necesitas arrimarte porque nunca hemos hecho cuentas. Para esto, pues yo sé por qué mis primos ahí trabajan con Arnulfo. Y ahí los rebajaban para pagar la renta. Entonces ellos saben cuánto se rebajaba, cuánto se cobraba de renta. Y en ese tiempo Arnulfo trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y no trabajaba. Trabajaba tres, cuatro veces. Y era… Él rebajaba renta por evento. O sea, si eran… Eran tres mil pesos lo que se acababa de renta. Pero el martes jalaban dos veces. Eran seis. Seis mil. El miércoles, el jueves jalaban tres. El fin de semana cuatro, cuatro y cuatro. O sea, yo llegué a un tiempo que le dije, eh, buenito, una lana, güey. A ver si hacemos cuentas ahí para… De volada, digo. ¿De qué? ¿Quién? Lalo. De lo que se renta el autobús, güey. Ocho años, nunca hemos hecho cuentas. Siempre poniendo su cara así como que… Él nunca sabe nada y… Y nunca dice nada. Bueno, ocho años. Hazme cinco años, güey. Dije, no quiero miércoles, jueves, fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y no quiero dos, tres, dobletes, tripletes, cuatro, tripletes. Nomás sencillo. Viernes, sábado y domingo. Cinco años. Casi tres millones, dos millones de pesos. Entre tres, Arnulfo Larrión. Ah, es una lanita. Es que tú me casas. Era como un millón para cada quien. Era más, porque estoy haciendo fuerzas de cinco años. Eran ocho. Se había rebajado en todo. Es que, güey, tú no sabes. Pintate el camión de una vez. ¿Cuánto fue la pintura de un autobús? Cincuenta, cien mil pesos. Cien mil. Y unas baterías porque se las robaron. Y ponle llantas. ¿Cuánto? En todo. Ponle otros cien mil pesos. Para tres millones, más de tres millones. No, nada. ¿Sabes qué? Yo a mi hermano lo maldije. Y le dije, ojo, no se vale. Papá reventó y me habló por teléfono. ¿Qué tienes, cabrón? ¿Por qué tienes con algo? ¿Y qué le enseñaron? Y papá, es que, para empezar, tranquilo. No son pedos ustedes. Por eso, güey. Pues yo estoy haciendo algo para que se alivianen. Ni resuelta que se alivian. Pero es que yo nomás estoy pidiendo lo que es mío. Entonces, no. No es mío. Usted no lo dio, ¿no? Sí. Pues es que el Lalo. Y nomás haciendo cuentas, se alteró. Le dije, no, 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 no. No, padre, no, 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 no. Y empezó a alterarse y lloré con él. Le dije, no, pá, déjeme. Yo no cruzaba para acá. Era cuando no cruzaba. Déjenme nomás es que pueda cruzar. ¿Por eso lo manejabas por teléfono? Pues eso, cuando cruce para allá, yo voy y le doy la mano a mi hermano. Le doy un abrazo. Le dije, dinero, no. Le dije, nunca he tenido nada en mi mano que diga Carlos López. Hasta que yo vea algo aquí que diga Carlos López. Entonces le dije, sí, es cierto. Le dije, porque ni dinero. Nunca he tenido nada y hasta que no lo tenga. Y nomás que en este caso, nada más, échele cuentas, así como las hice yo. De cinco años y sencillo. Viernes hoy domingo. Y no hay. Pues se me bajó un poquito coraje y le dije a los menos, ¿cuánto hay? No, pues habrá unos 15 mil pesos. Y le dije a mi hermana, ve para allá, ve para allá y traen, los necesito, lo que sea, pero yo no necesito dinero. Además, tú creo que me los mandó 10 mil. Todavía sacó su parte. Cuando ya se había metido, no sé si todavía los tengan o no, pero más de tres, más, era mucho. Más, no sé, tres, cuatro millones. No hubo más que 15 mil pesos, de los cuales me dio 10 mil. Entonces, a mi carnal Arnulfo también le hizo chingaderas, porque mi mamá me platicó que una vez yo, Arnulfo, llorando porque se daba cuenta donde... La los encargaba de las fechas, vamos por tanto y le reportaba tanto. Cosas que, o sea, de tener el dinero Arnulfo ahí y luego, ¿cómo? Y una vez me platicó mamá que Arnulfo llegó llorando a la casa con mamá. Es que se me la da, me está chingando. Y ya, cuando entra con papá, papá acaba de hacer ahí remodelaciones en el estudio, abajo en la oficina. Te digo porque mi primo, el papá de este, es Albañil. Y era el que le hacía los trabajos ahí. Entonces, y tú que me pongas una pinza de caja ahí. Y te digo porque eso me lo dijo papá a mí. Sí. Y papá ya sabía, nomás que tenía que sacarlo. ¿Qué pedo, padre? ¿Por qué me está faltando dinero? ¿Cómo? Pero de la caja, ¡ah, caray! ¿Cómo? Bueno, y luego. Ya le había platicado a mi primo también, a Jaime. Porque él le decía, tío, pero usted sabe que nomás yo y Beto, los albañiles, sabemos. Nosotros le hicimos, ¿dónde pusimos la caja? De caja fuerte. Pero de eso a acceso, nomás usted y la alo. Y sabes, papá, pues yo creo que lo tenía que sacar y me lo dijo. Y no son, yo no digo mentiras, compadre. No, yo sé. Yo no digo mentiras porque hace, cuando pasó esto, ya pues papá se fue. Después, las hijas me enseñaron un audio, porque tenían un grupo ahí en la casa. Entonces, entonces mi tío nomás estaba esperando que se muriera mi abuelo para mandar a mi papá a la mierda y que no sé qué. No lo baja de rata. Pues es que yo nomás estoy diciendo lo que a mí me ha pasado y lo que yo escuché de papá y lo que he escuchado de Arnulfo. O sea, yo por decir, a ver, comprámoslo. Bueno, papá, mi papá ya no está, pero yo no digo mentiras. Además, al otro me traes un pinche bolígrafo, ¿cómo se llama? ¿Un bolígrafo? Sí, sí, sí. Detector de mentiras. Una chingadera de esas para que. Y con todo gusto, otra pinche entrevista, las que quieras. Ya de aquí para que, pues ahora yo soy el que tengo. Antes era papá, ahora soy yo. Ahora eres tú. Estás encargado del booking, te has encargado de todo. De todo, a todo. Bueno, ya eras encargado. Por eso lo estoy llevando a cabo yo, pero voy a, ahorita está mi sobrino que me está ayudando y ahora con estas gentes que Dios me puso en el camino, voy a tener que, porque no puedo hacer todo yo y la verdad es desgastante, te digo, porque nada más con hacerlo, nada más con hacerlo, la voz de Apatengo. No estaba impuesto, esta pinche gargantía no estaba impuesto y nos ha tocado un mal tiempo, con la gente, pero yo como papá, nada más que tengo que cuidarme porque tampoco la gente no, 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 la gente va a hablar. Sí, claro. No, la gente siempre va a criticar. Siempre anda ronco. Yo, yo les juro que yo voy a ser como papá. Y voy a sacar este proyecto a que Dios quiera porque ahora papá ya me dejó en mi encargado. O sea, papá ya terminó su ciclo, quiere que siga hasta que Dios quiera y ya de ahí yo tomo la decisión a quien, pero papá quiere que siga el camino, el nombre de los traileros del norte. ¿Qué te faltó decirle a tu papá? Con todo lo que he estado. Pensando. Atando cabos y todo, porque no me habló lo que él estaba pasando para yo ayudarlo. A salir de todas sus presiones. Porque yo sé bien que papá estaba pasando últimamente por mucho. Como que, que lo presionaba a nadie. Porque el padre en el medio tenía ese problemita así, que los huercos y las novias de los huercos menos. Y hasta allá no me platicaba a mí todo. Si, si mi papá me hubiera dicho que estaba pasando, yo le hubiera ayudado a salir de sus huercos. A lo mejor, lo hubiera apoyado, hubiera sentido un apoyo que a lo mejor no hubiera estado tan presionado. No estaba, o sea, el día que cayó fue por negligencia de los chavos. Pues no sabían qué pasaba con el papá. Si yo les he dicho, eh, no lo lleves a prisa, tranquilo, papá no puede. Pero tú no lo viste. No, yo iba atrás. Mi primo es el que se encargaba de papá. Cuando las presentaciones la silla de todo. Y vamos a echarle, decía, no. Porque íbamos a parquear ahí. Baja de volada. El vato que estaba haciendo el baile de veranda, muy amigo con papá y con la familia últimamente. Que también ya no se vio, quién sabe por qué. Bueno, al menos yo no lo he visto y no lo quiero ver. Este. Bueno, hombre, íbamos a parquear. Y ya de ahí, ahí me voy tranquilito a ver dónde están y ya. Pues sí, nomás que salió un pelado así. ¿Cómo le dicen? ¿El qué? El Hunter de seguridad de ahí. Él no sabía. Lo que estaba pasando. Lo que pasaba con el papá. Pues sí, es que yo no vi. Si yo le he dicho al chavo, o nos hubiéramos, yo llevaba, él hubiera no lo hiciste. Sí, claro. Fue una cosa que, no vamos a echar culpas, pero. Pero, mi papá no tampoco dijo nada. No, era decir, supérame, güey, no puedo. No dijo nada. Se aguantó como los meros machos de mi papá y cayó. Pero sí, sí, papá. Ahora me estoy dando cuenta que papá tenía muchas bronquitas. Y presionado por mi hermano. Ahora entiendo por qué muchas cosas. Y presionado por allá. Ahora entiendo por qué muchas cosas. Y a mí, yo a lo mejor le hubiera ayudado con esas presiones. Porque a mí, a mí no me gustan las ch... A mí, papá. Yo soy el justiciero. A mí lo justo, güey. Y si algo yo veo mal, yo le decía, papá, es que no está bien, papá. ¿Por qué le están viendo la cara? No me gusta. Menos a mi papá. Menos a mí. Pero a mi papá que no le vieran porque se rimaba mucha gente. A veces nomás por cualquier interés. Que présteme dinero. O présteme esto, présteme lo otro. Y a mí no me gustaba que nomás lo usaran. ¿Con qué imagen te quedas de tu papá? Ah, mi papá. ¿Sabes qué imagen tengo de mi papá? Como lo vi cuando llegó. Y no se me quita. Morado. Lengua de fuera. Frío. Eso es lo que... No se me quita. Te hubiera gustado a lo mejor no haberlo visto en esa. Es que a mí nunca me había tocado cuando se había enfermado. Yo llegaba cuando se enfermaba, yo llegaba al hospital ya cuando estaba bien. Bien. Pero esta vez me tocó a mí llevarlo y verlo. Y eso no se me quita. Por eso es que no quiero ir al corral. Un invitado ahora que... No se echa el corral, no. Ahorita no. Tiene que ir sanando la herida. No creo que vaya nunca ahí al corral. Aparte que no es lo único, no es lo último. Tampoco hay muchos... Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pero digo, no sabes qué puede pasar en un futuro, alguna presentación ahí. Pero si así, no puedo. Imagínate ahí, recordarme de lo que pasó. No puedo. A ver, jamás vas a olvidar, compadre. Y menos a tu papá. Pero también las heridas se van curando poco a poco. Y aprende uno a vivir con ello. Ojalá y aprenda pronto. Yo sé que ahorita, y te lo decía hace rato, no has tenido tiempo, güey. Y yo creo que a tus hermanos les ha pasado lo mismo. No han tenido tiempo de sanar esa herida. Es verdad que sí, porque todos los días hablo con él y lloro con él. Todos los días, en la casa. ¿Tienes algún lugar donde hablas con él? Sí, ahí tengo una mesita donde tengo su foto con una gorra que quedó autografía por él. Ahí se la puse, cositas, las memorias que traía últimamente en forma de un trailercito. Y te digo, cuando me salgo, ya me voy a papá. Ayúdanos, protégenos en el camino, dándonos la bendición. Y cuando ya llegan, nos fue con madre. Todos los días. ¿En el escenario está presente? Sí. ¿De qué manera? Yo lo traigo, ya ves que se sentaba en una banquita, traigo su banca, su mesita y pongo su foto. Con una velita y su vaso. Y ahí lo quiero sentir. ¿Siempre lo haces? Todo el tiempo. Me lo critican. Y a veces pienso que sí, me sale a mí contraproducente porque todavía no lo asimilo, pero yo lo quiero tener ahí. Yo lo tengo en vida, pero ahí lo quiero tener así. ¿Sientes que está contigo de esa manera? Sí. Pero la cago. Me agarro el micrófono y la cago y... Para que no vea la gente, pero... Sí, hablo con la gente también ahí. Qué cabrón. Sí, la verdad. Estamos hablando de hace, ¿qué? Siete meses. Lo tranquilo. Lo sé. Pero bueno, te tocó quedarte con el peso del grupo. También tienes que seguir ese legado, compadre. Es una cruz, lo digo en las entrevistas, es una cruz bien pesadita, pero muy bonita, que la voy a encargar por el resto de mi vida. Así es. Así es. Como lo otro, fue de repente una sorpresa. Sí, sí, sí. Todavía no lo asimilo porque pasó así, porque... Papá estaba bien contento de hacer cosas, güey. Y fíjate, la paella, ya una vez tiró la paella y nos mandó a jalar. Y yo ya hacía esto. Cuando se cerró el pie, cuando la paella que vino la paella, fue cuando yo grabé el baúl de los recuerdos. Digo, porque ya te vayas metiendo y cada vez vas a meter más rolas, vamos a meter más radio, para que tú tengas más presencia en los temas y en las presentaciones y en los medios. Se vino la bendita pandemia y se paró todo el rollo. Pero la canción la siguieron tocando. A ver, es que era un tipo muy admirado, muy querido y con todos los medios se lleva bien, güey. Todo el mundo. Todo el mundo. La gente, que sea la gente de la calle, porque era para donde quiera. Sí. Y no era de los que había, por decir, a veces prestaciones para México, para el sur. Y por respeto a él, por admiración a él, la gente más lo cuidaba. Pero había veces que la ponían por seguridad. Ya no tanto porque no, y porque no era tumbado. No, no lo van a lastimar. Y decía, güey, diles que no. ¿Qué se pedo? No, yo solo, yo solo llego, pero para ahí mucha gente y lo van a hablar. Pues ahí me hago pendejo ahí, firmo aquí y luego meto una foto allá, pero ahí yo solo. Pero no me gusta que me tenga así y rodeada. Es la sencillez, cabrón. Eso, te guía, donde quiera. Ese pedo así. Compadre, quiero agradecerte mucho esta entrevista. A ti. Quiero agradecerte que hayas abierto tu corazón, que hayas compartido tantos momentos. Ojalá, perdón por eso, ojalá y que la gente, y lo van a ver, porque se va a correr la voz y lo va a ver más gente de la que nos imaginamos. Ojalá y que la gente me entienda, porque me echan mucho y al grupo y a mí más a mí, pero es gente que ya sé de dónde viene. Pero a la gente que no sabe y la confunden, ojalá y que lo están escuchando de mi voz, lo que está pasando. Nosotros nunca dijimos nada, nunca hicimos nada, ni por esas cartas, ni por nada. Ahora sí están haciendo eso porque no me han parado. Nosotros estamos bien, con Dios, con papá y que sepa la gente por qué las cosas y vamos a seguir haciendo trailers. Y además que eres una persona muy creyente, además. Sí. De hecho, un tiempo te dedicaste 100% a eso. Sí, yo toqué fondo, yo también, yo anduve mal por problemas míos personales, de relaciones sentimentales, lo que tú quieras. Me eché para abajo y toqué fondo y me arrimé con todo. Y todavía, todavía por eso. Desde entonces no he ido ya a la iglesia, a los templos, no he ido. Yo tengo mucho, que tengo mucha inquietud, quiero volver a ir a hacerlo, pero no dejo de hablar con Dios. Tal vez que yo, antes de cerrar los ojos para descansar, no te digo que todas las noches, porque yo estoy impuesto a irme a la cama a las 6 de la mañana. Antes de que amanezca, esa es la hora que yo tengo que irme a dormir, porque estoy impuesto. Pero antes de yo irme a dormir, siempre tengo que hacer mi oración, hablar con Dios, agradecerle. Y ahora pues hablo con Dios y con la mamá, soy muy creyente. Porque me pasaron muchas cosas que se me manifestó. Y yo también no estuve aquí hace mucho, por X, por mangas, accidentes. A mí se me manifestó, por eso creo mucho en Dios. Y tengo muchas en Dios. Guau. Compadre, muchas gracias, como siempre. Gran amigo hace muchos años y un gusto tenerte aquí, que hayas abierto tu corazón y hayas compartido tantas cosas de tu corazón. Al rato vamos a venir, pero para presentarte a la rodita. Vas a ver que sí, es tu casa, por favor. Gracias. Gracias, gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Charly, presente aquí en Líderes Gruperos. Buenas noches. Que los bendiga. Chau. 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 Gracias.